Emocionados, contentos. Yo quiero agradecer primero la presencia de todos ustedes. De verdad, desde el corazón, compañeros, compañeras, educadores de todo el país y de esta región. Saludar a mis compañeros de la mesa, yo voy a volver por el camino que fue Jimmy, a los queridos legisladores, al Flaco, a Teresa, a María de Peña. No me extraña nada el aplauso de los compañeros amaros, porque la verdad que lo extrañamos. A Carlos, a Lucas, queridos compañeros, a Julián, Julián también. Ahora que agradecemos que esté aquí con nosotros, un compañero que se puso al hombro en un momento muy difícil de nuestro gobierno, una de las peleas más sustantivas, más decisivas. Una pelea de fondo, nosotros tenemos esa pelea de fondo y Julián ahí, con el campo. Le damos en el campo y también le ganamos al campo. Así que... Agradecerle a las organizaciones de Blan, agradecerle a Gabriela. Ahora, permítanme agradecer a mis compañeros del Ministerio, queridos compañeros. Jimmy los nombró, pero yo voy a llamar a nombrar a quien conduce a todos estos compañeros en estas tareas que Jimmy persigue en su trabajo. Tres o cuatro cosas. No pienso que esta pelea sea repetir la retaída de cosas. También es repetirla, porque tenemos que tener memoria de lo que hicimos. ¿Mari, te salude? Tres o cuatro cosas para compartir con los compañeros. Las peleas nunca son en soledad, compañeros. Hay un sujeto colectivo que lleva adelante esas peleas y estas discusiones. Y siempre la derecha tiene una mirada ahistórica del mundo. La derecha piensa que el mundo empezó a hallar, que es el mejor modo de desconectarte de luchas anteriores. Nosotros estamos recogiendo luchas muy poderosas que se pueden dar en la Argentina, que se han dado en la Argentina y podría ir hasta el siglo XIX. Luchas muy poderosas. Nosotros tenemos en el corazón 600 compañeros muertos y desaparecidos. Y aquí en nuestro ministerio nosotros tenemos una gigantografía de EVA rodeada de pibes, que es el mejor lugar donde puede estar rodeada. Y también tenemos tres compañeros queridos, desde Isauro, Gran Silvia y alguno más. Entonces esta pelea no se da nunca en soledad ni para afuera ni para adentro. Nosotros tampoco somos una patrulla perdida. Nosotros somos parte del Ejecutivo Nacional. Nosotros somos parte de un gobierno que lideró un compañero que dijo que no iba a dejar los sueños en la puerta de la casa de los viernes. Y que lo continuó esta compañera que nos sobrecoge de emoción cuando va a pelear al mundo contra el anarcocapitalismo, cuando va y recuerda que las Malvinas son argentinas, cuando se van a correr. Pero fue dicho, estamos acá por una discusión, estamos acá por, me decía Julián y los compañeros, la verdad que estamos emocionados porque no es común encontrar decenas de compañeros, centenares de compañeros que vengan un sábado a discutir la patria que quieren por delante. Vienen los compañeros y me entregan con mucho cariño y me dicen gracias y yo siempre repito aquello de la Presidenta, que los derechos no se agradecen. Y viene un compañero y te entrega lo que hicieron los compañeros de José C. Paz en torno a Patria Educativa. Y es un compañero y te entrega otro trabajo que uno intuye que lo hicieron poniendo el lobo, poniendo guita de su bolsillo y eso la verdad que nos emociona y nos hace pensar que estamos en otra Argentina. Nos hace pensar que este es un momento extraordinario para no perderlo, que este es un momento donde nos jugamos mucho, que este es un momento donde nos jugamos, permítanme, no solo en octubre, la supervivencia de un proyecto político, lo que queremos reelegir es un modo de vida y un proyecto político, sino que también nos estamos jugando algo más, compañeros. Para decirlo en términos nacionales, quizás nos estamos jugando también la suerte de un Estado plurinacional para trasear a él lo que conformamos. Hace muchos años discutíamos si era posible el socialismo en un solo país. Y hoy hay que discutir si es posible la democracia popular en un solo país, en América, con todo lo que está ocurriendo. Y no es posible que haya democracias populares y gobiernos populares en un solo país si no seguimos profundizando este proyecto político que empezó Néstor, Lula, el comandante Chávez. ¡Aplausos! Milma comenzó su segundo mandato hace apenas 90 días, compañeros. Esta es la discusión que nosotros tenemos por delante y esta es la defensa de lo que tenemos que hacer por delante. Y a mí me parece, permítanme que lo diga, porque somos todos compañeros y todos iguales, que es una defensa con cabeza y corazón. Con todo el corazón que tenemos y que ha quedado demostrado y con la pasión, la pasión que cada uno de ustedes transmite en el aula, pero también con cabeza. Porque nosotros nos tenemos que hacer cargo de todo lo que falta. Nosotros no tenemos que permitir que vengan otros irresponsables a decir todo lo que falta. Y para justamente pensar en los pendientes, nuestra presidenta dice una frase que cada tanto nos sacude, que es, mientras haya un solo pobre no hablemos de pagar la deuda que tenemos en la repetición, por si querés tomar asiento, por si querés decir, bueno, ya hicimos, ¿no? Esa es una bofetada tremenda. Mientras haya una pibe de 14 que se embaraza, mientras haya un pibe que esté fuera de la secundaria, mientras los pibes no aprendan todo lo que tienen que aprender. Esta es la ilusión, me parece, compañeros. No voy a dar una retaída de cosas porque todos las conocemos y nos llena de orgullo y las tenemos que conocer a cabalidad porque ahí se discute justamente lo que bien, lo que decía Jimmy es clarísimo. Alguien decía todo lo que no es presupuesto es ilusión. Y ahí el presupuesto parecía, bueno, sí, mintieron, pero no pasa nada, no se nota. Sí, se nota porque hay 800.000 pibes en las nuevas escuelas, porque las mochilas de los pibes dejaron de ser mochilas amarretas donde había medio lápiz y alguna goma, porque el corazón de la escuela volvió a ser el aula, dejó de ser el comedor, los pibes no van más a comer. Entonces, este sistema educativo es mejor, compañeros, tenemos que dar esa discusión. Todavía deben nuestros pibes aprender más, pero este sistema es mejor porque hay 300.000 pibes más en la escuela iniciada y ahí hay derechos que se relacionan con otros derechos. La presidenta a principios de enero anunció la ayuda escolar y allí mismo dijo que por primera vez se incorporaban 177.000 pibes porque la sala de cuatro es obligatoria. Un derecho, el de la sala de cuatro obligatoria, que esta provincia ya lo tenía, encadena otro derecho que es la ayuda escolar para esas familias. Y podríamos decir que junto con Chile tenemos la más alta tasa de estudiantes secundarios y podemos decir que junto con Cuba tenemos la más alta tasa de estudiantes universitarios en relación con la región. Y podemos decir que llegamos a las NEDU y que el presupuesto dedicado a educación es uno de los más altos de la Argentina y que duplicamos el presupuesto universitario. Y que estamos orgullosos de estas universidades, de estas nuevas universidades, de las que yo llamo novísimas universidades. Y el sistema educativo es mejor, compañeros, porque en el normal de San Justo los pibes pusieron cinco baldosas al lado del mástil recordando compañeros desaparecidos. Por eso también... Y perdóname la dureza porque una vida en Tucumán después de desarrollar fatigosamente acciones de educación sexual nos dijo ahora yo voy a decidir quién se mete conmigo en la cama. Por eso es mejor también el problema educativo, compañeros. Y es mejor porque en Nogoyá en Nogoyá y siempre lo repito mis compañeros están hartos de repitar algunas cosas pero siempre lo repito en Nogoyá, Entre Ríos lo digo porque es un pequeño pueblo no es una ciudad como Bonita. Un pibe decidió cambiar de orientación sexual hace unos años lo hubieran echado a patadas de la escuela no solo no ocurrió eso sino que lo comprendieron lo bancaron sus familias sus directivos sus compañeros sus docentes y ocupó el mismo lugar que tenía antes que era escolta de la bandera. Por eso es mejor este sistema de la bandera. Y porque aprendimos de ustedes, compañeros aprendimos de ustedes a confiar en los estudiantes que es algo que la derecha no hace lo decía Julián y seguramente lo recuperará ¿querés ser gobernador de la provincia y pensás que sobra un tercio de los docentes de la provincia? ¿pensás que puede sobrar? Yo digo esta es la función de con los compañeros que tenemos que dar en la mesa del domingo porque hay no sé qué proporcionalidad es pero hay un grupo que está perdido pero hay otros compañeros que no hay otros compañeros que están distraídos hay otros compañeros que la tele los confunde a esos tenemos que que no todos nos asonsamos somos somos sonsos avivados decía Jauretche bueno hay compañeros asonsados laburemos con esos compañeros traigámoslos esos compañeros tienen que entender que enfrente tenemos tipos que no entienden lo que es la justicia social enfrente tenemos un tipo que puede decir que los derechos humanas son un grupo compañeros alguien que puede gobernar una provincia muy importante que no es esta puede decir que las pilitas se embarazan por una platita compañeros que es una de las frases más ominosas y dolorosas de los últimos años de la política argentina ese señor puede ser gobernador de una gran provincia las pibas no se embarazan por una platita compañeros nosotros formamos parte de un gobierno de convicciones y sabemos que allí hay un dolor en ese embarazo prematuro que tenemos que trabajar pero no tenemos esta indignidad de pensar eso de nuestras muchachas de nuestras jóvenes ni que esta sea una democracia del choripán y del colectivo compañeros y tampoco ni mucho menos que la asignación universal por hijos se va por la canaleta de la droga y el alcohol eso no lo pensamos eso ofende a cualquier inteligencia y si abrís la puerta del cuarto y la mirás a Antonia y te preocupa su futuro te debió haber preocupado los centenares de bebés que en la dictadura se llevaron y por favor ¡aplausos! 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 andamos al corazón de esa discusión compañeros discutamos eso ¿por qué esta es una discusión? que educativamente también ustedes dan en la sala de profesores. Quizá no con la dureza de estas expresiones, pero hay compañeros también, dormidos, que piensan que la secundaria es para pocos, que piensan que debe haber dos caminos, un camino de la secundaria para los que pueden y un camino degradado en señales, electricidad y plomería. Y ya, y despacharlos. Bueno, esta es la discusión que tenemos que dar. Y por eso también estos encuentros, y le digo a Julián y a todos los compañeros, son un homenaje a ustedes, compañeros, son un homenaje a los que nosotros decimos esos docentes valientes, esos docentes que construyen escuelas generosas, esos docentes que se quiebran la cabeza, se rompen la cabeza en la sala de profesores cuando se llevan los pibes. Y la derecha a eso lo llama facilismo, compañeros. El facilismo es justamente no hacerse cargo de realidades duras, de realidades en donde tenemos que tener mucha inteligencia, pero tenemos que tener mucho corazón. El amor alarga la mirada de la inteligencia. Decía Eva Perón, compañera. Bueno, también agradecer, una compañera de orquesta. Tenemos 120 orquestas y coros. Y eso también es un homenaje a los compañeros, ahí lo veo a Ale Caray y a otros. Cuando empezamos, escuchamos una voz tremenda, que es una voz que infelizmente no está aislada. Y era una interrogación que era ominosa. ¿Vos le vas a dar un oboe a esos pibes? Era una pregunta que nosotros escuchábamos. Y sí, en esta Argentina nosotros le damos oboes a los pibes. Le damos un jabón a los pibes. Y sí, en esta Argentina nosotros le damos oboes a los pibes. Y es una colección de poesía de un millón de ejemplares que están en todas las escuelas secundarias. Y ahí va Porcelán, ahí va Juan Gelman. Porque tampoco creemos que a los pibes haya que darle un besito pisado, compañero. A los pibes, ahí hay un malo en ese sentido. Dice su inspiración, compañero. Hay que darle carne y hueso para que se rompan los dientes. Los dientes de la dignidad, compañero. Eso es lo que hay que hacer en las escuelas. Eso es lo que vivimos haciendo. Y esto es lo que a la derecha nos molesta. Las molestias de la derecha son nuestros logros, compañero. ¿Saben qué? La mayoría de los integrantes de las plazas del 24 de mayo, de marzo, perdón. Uno vio la de mayo, pero intuye otras. La mayoría, la inmensa mayoría, eran pibes que no habían nacido en la época de la dictadura. Y ese es un triunfo de la educación argentina. Les molesta mucho, nos sorprende a veces, la hondura de la molestia. Les molesta mucho zamba, cuando se mete a anunciar la historia argentina. Les molesta, les molesta. ¿Por qué? Porque ahí estamos pensando en nuestros pibes. Y a nosotros nos emociona. Miren, el otro día, en un festival, apareció San Martín y los pibes. Estallaron en aplausos, compañeros. Y nos dicen algunas maestras. ¿Saben qué pasa? Los pibes nos piden a San Martín, cuando se tenga el cumpleaños, para la torta del cumpleaños. San Martín, compañeros. Nosotros queremos agradecerles. Discutamos, discutamos mucho. Que sean estos, lo decía alguien recién, que sean estos lugares, estos encuentros, para estar espalda con espalda, para darnos fuerza, pero también para ir por lo que nos falta, compañeros. Agradecerles, ustedes son valientes y queridos compañeros que construyen instituciones generosas y valientes. Esta universidad es una universidad valiente, que dio hace poco una discusión y permitió que se abriera un secundario para los pibes que no tenían destino. Gracias.